Shhh 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 Get em Nah 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 Nuuuuh Stay no stay kdubadi A.K.A. For Real Pon bo que es nada dime Sat a mi boom bro Uwak waw bum bro Yee niggas ten estreita asparta pa mi boom bro Mi boom bro Mi boom bro Te si te scopi mi umbo talk bro Na mi suko mi boom bro Un dia otro mas, mi umbro Manda niggas riba en mi Mira que mi boom bro Mi de trago que es bro Si me pula tanto que me soa pisar os mafes mi bomba Loven, da mi solo con mi bomba Kiss mi mi on brother No hara pa' vos ale ni siquiera pa' boete brother Funny niggas tengo dog brother Ganado de mi dinero con mi bis pa' mi llega aquí de pô Te enxuto escuto bien de bomba Poco pesa na i moni pa' mi cospa' so' mi da pute pi un ver Poco no lloro pa' e pi da ass Diso a co' bom brother A mi no trust un niggas de imbalmenti mi bomba Que me un bon gusto pa' mi Unde un henne pa' take mi shit pa' soy da buta pa' mi Si me bomba Si me bomba Ja ga ved ni culelo ko mi mes no stres da bla Bro Tramo ni ko mi bro Bro Yeah, niggas de niggas de ta spanta pa mi bomba Si me bomba Si te skupi mi on bot da bro Si te skupi mi bro Si te skupi mi bomba 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 Si te skupi mi bomba